Bien, desgracia con suerte calificaba justamente el director de la escuela atendiendo a que era un día en donde los niños tenían que ir a dar a clases, pero por la inclemencia del tiempo se ausentaron y finalmente terminó ocurriendo. Esto hace falta gente que done teja, tejuelones, ladrillos y todo lo que tiene que ver también con cemento, arena y demás. Ojalá que vuelvan a sonar con más fuerza a partir de esto, Amalia. Seguro que sí, Marcelo, que los televidentes también, que les encanta la música que ellos hacen, van a poder colaborar y teniendo en cuenta también que son formadores de músicos para otras generaciones. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de esta interesante propuesta que nos llega desde la Capaz. Exactamente, ya está con nosotros vía Zoom el vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Supermercadistas, el señor Gustavo Lescano. Vicepresidente, ¿cómo estás? Amalia y Marcelo te saludan. Buen día. Buen día. Buen día, Amalia. Buen día, Marcelo. Un gusto estar en tu programa. Un saludo a toda la audiencia. Y estamos aquí a las órdenes. Bueno, contanos por favor de qué se trata la Expo Capaz y con qué se va a encontrar la gente allí. Bueno, mañana arranca la edición número 23 de nuestra Expo Capaz. Es un evento único en el país en donde vamos a estar desarrollando todo lo concerniente a lo que es el mundo retail, el mundo del consumo masivo, donde van a haber expositores de productos, expositores de implementos para supermercados, expositores de servicios que nos dan todo el servicio que necesita un supermercado para operar. También van a haber charlas muy interesantes donde vamos a estar capacitándonos y entendiendo un poco hacia dónde va el supermercadismo en la actualidad. Todo lo que es las buenas prácticas, las nuevas formas de trabajo. Y también vamos a tener conversatorios con gente del gobierno y personas que están muy metidas en el ruro del supermercado. Es muy interesante. Ahora, Vicepresidente, detalles específicos, lugar, horario y cómo participar de esta Super Expo Capaz edición 2023. Bueno, se va a realizar en la Convebol. A partir de mañana a las 14 horas es la inauguración. Y eso va todo el día, o sea, de las 14 hasta las 19 horas del día de mañana. Y el día jueves también arrancamos a las 8 de la mañana hasta las 19 horas. ¿Quiénes pueden participar? Un dato no mostrará. Bien, vamos a recuperar la señal con Gustavo Lescano, Vicepresidente de Capaz o Amalia. Entonces, mañana bien tempranito, o sea, mañana a las 2 de la tarde arranca la inauguración oficial. Y sí, ya el día jueves desde las 8 de la mañana. Muy interesante realmente, Marcelo. Y también lo que marcaba Lescano, hacia dónde apunta el supermercadista hoy por hoy. El año pasado estábamos también ahí presentes. Muchas de las marcas que auspician los programas del C9N, del SNT. En realidad, todo el grupo Alba Visión habitualmente participan de esta Expo. También es muy importante para nosotros lo que puedan llegar a marcar las marcas en este tipo de exposiciones. Ahora, Lescano, contanos un poquito acerca de esa visión de los supermercadistas que marcabas allá también. Sí, ya en instantes vamos a estar de vuelta con Gustavo Lescano, Vicepresidente de Capaz o Acerca de esto que va a acontecer allí, en ese lugar. En el Salón de Convenciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol, ubicada sobre la avenida Silvio Petirossi. Y ahí, límite entre Asunción y Luque. Y aquí justamente observamos imágenes de archivo, Amalia, de autoridades principales del empresariado. También autoridades del gobierno que estuvieron presentes en ese sitio. Porque la verdad, es un lugar genial, Amalia. Vos, abrís esa puerta del Salón de Convenciones y parece que estás en otro mundo la de Pocapaso. Totalmente, Marcelo. Es una gran oportunidad realmente para los referentes de este rubro. También suelen hacer lanzamientos algunas marcas de ciertos productos. Y como ya marcaba también Lescano, todo lo que tiene que ver con los servicios que necesitamos muchas veces que estén en los supermercados. Es una experiencia completamente distinta. Y vos sabés que, Amalia, es una especie, para que la gente tenga un poco idea de la época PASU, es una especie de mapeo regional de productos que tiene. Vos, por ejemplo, encontrás productos que son bien del sur, allá en Itapúa, bien del norte, que viene de la zona de Amambay, bien del este, Alto Paraná. Es decir, aquí se expone también todo un Paraguay sumamente productivo. Gustavo, ¿nos escuchás? Bueno, ya en minutitos más vamos a retomar el contacto con Gustavo acerca de la Expo Capaso, porque nos quedamos acá con Marcelo con varias preguntitas en el tintero. Arranca mañana a partir de las 14 horas, va hasta las 19 horas y nuevamente el día jueves. Volando pasó esta mañana. Eso sí, qué linda está la mañana, ¿verdad? Sí, está agradable. En que vengo a saludarte, dice parte de eso. Me están congelando ustedes acá con el aire, pero está agradable. Tranquila, en Apo 18 grados estamos clima... ¿Cómo es el de afuera? No, no digas ese clima que dicen ustedes. Lo iba a decir. Bueno, tenemos que ir de vuelta a la Expo Capaso, porque mañana es la inauguración oficial con una cantidad impresionante de expositores y una actividad imperdible, Amalia. Ren, vamos, el saludo con el señor Gustavo Lescano, que está ahí del otro lado. Ahora sí, ¿nos escuchás bien? Sí, le escucho bastante. Tengo unos problemas técnicos, pero ya ha sido su sangre. Tranquilo, eso siempre pasa. A ver, tenemos Capaso entonces mañana y también el jueves. Así es, son dos días de pura exposición donde vamos a estar, como mencioné, exponiendo los productos nacionales de consumo masivo, implementos de supermercados, servicios y buenas charlas en donde vamos a estar capacitándonos y actualizándonos de las mejores prácticas que hoy se realizan en el supermercado. Exacto. También vamos a tener temas transversales, va a estar el Carlos Pagni, un periodista muy conocido de la Argentina, que va a estar dando unas chargas, nos va a estar mostrando hacia dónde va la economía en la región, no solamente en Paraguay, sino en toda la región, que seguramente estará tocando un poco el tema que al vecino país le está ocurriendo hoy en estos tiempos de crisis. Exactamente. Vicepresidente, te preguntaba, ¿quiénes pueden participar de la Expo Capaso? ¿El ingreso tiene algún costo? Contanos. Sí, el ingreso tiene algún costo en el link de nuestras redes sociales, tanto en Instagram o Facebook, te direcciona a donde vos puedes escribirte y te va a tener toda la información para estar mañana presente en la Expo Capaso. ¿Cuántos expositores se esperan para mañana para la apertura? Y vamos a tener más de 300 expositores, pues, y más antes. Exactamente. Le decía yo, Amalia, a la Expo Capaso es una experiencia genial, porque es como una especie de mapeo productivo, encontrás productos de todos los puntos de nuestro país. Mano, ahora Paraguaya, que hoy está puesta en góndola, vicepresidente. Así mismo es, también vamos a tener zonas donde van a estar las pymes, que son productos nuevos nacionales que están emergiendo en el mercado, que tampoco se están abriendo caminos en el mercado, ¿verdad? Porque también a veces proveer a los supermercados no es algo fácil por los volúmenes que manejamos, ¿verdad? Entonces, bueno, es una vidriera para donde se van a ver todo lo que hoy estamos haciendo. También tenemos empresas extranjeras que van a estar envolviendo tecnologías nuevas que todavía no llegan a nuestro país, pero ya en el vecino país, Brasil, ya se está comenzando a utilizar. Y es algo muy innovador que van a exponer en la Expo, donde no quiero dar muchos detalles porque quiero que los que asistan lo vean y que la tecnología cada vez más está penetrando en lo que es supermercados. Perfecto, vicepresidente. Muchísimas gracias. Estaremos presentes también, seguro, y allí como medio también para darle pie a esto que es tan interesante de exponer principalmente. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por el espacio y le esperamos a todos los que quieran ver lo que el gremio de la Cámara de Submarcados está realizando y todos los asociados a la Cámara que estamos realizando hoy en día. Y que vean que somos las empresas que estamos manejando todas las mejores prácticas para que el producto llegue de mejor manera a los hogares para los hogares. Gracias, gracias, vicepresidente. Que tengan una buena jornada mañana y también el jueves.